¿Cuánto tiempo queda para el impacto, sargento? 4 minutos y 55 segundos, capitán. Y todo habrá terminado. No para nosotros. Somos soldados, sargento. Los dos mejores soldados que ningún ejército haya tenido jamás. Estamos a punto de consumir, sí. De desaparecer para siempre en medio del laberinto del tiempo. Pero debemos alegrarnos porque eso significa que nos habremos convertido en eternos. No vamos a morir, sargento. Estamos a punto de entrar en un espacio reservado solo para unos pocos. Un espacio al que algunos llaman leyenda. Así que ahora coja mi mano, dirija la mirada hacia nuestro maravilloso planeta azul y sonría. Ha sido precioso. Muy bonito, capitán. Bueno, es que esto no ha terminado. Ah, disculpe. Y sonría. Sonría porque ha llegado el momento de morar para siempre en el único lugar donde los sabios buscan consuelo. Las estrellas. No tienen nada que decir. Sí, sí, es que no se había terminado. Es precioso, ¿eh? Bien habló usted. Vale, gracias. ¿Qué he costumado para el impacto? Tres minutos y cuarenta y cinco segundos, aproximadamente. ¿Cuánto queda ahora? Tres minutos y medio. Un paso del tiempo. Bueno, es que es lativo, claro. ¿Sabe dónde vamos a morar? Sí, sí, en las estrellas. Muy bonito. Muy bonito. En ese espacio que algunos llaman... Leyenda, sí, sí, sí. Le he escuchado. Ha sido precioso, capitán. Me emociono, de verdad. ¿Y no quiere decir usted algo? ¿Unas últimas palabras? No, no, no. Estoy bien. Ya. Bueno, pues, pues... Sargento. 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 Descanse en paz, Sargento. Descanse en ese espacio reservado solo para unos pocos... No, no, no. Estoy bien, pues, estoy bien. Ah, perdón. ¿Cómo no me contestaba? Es que estaba pensando en otra cosa. No pasa nada. Se da usted cuenta, Sargento. ¿De qué? De que en cuanto impacte el meteorito en la Tierra, usted y yo vamos a ser los dos únicos seres humanos vivos de todo el universo. No sé si es consciente de la trascendencia de este hecho. Es un privilegio estar ahora mismo aquí, Sargento, en este observatorio extraordinario, para dar fe en directo de un espectáculo irrepetible llamado Fin del Mundo. Estamos a menos de dos minutos de convertirnos en testigos únicos del último capítulo de la historia del hombre. Usted y yo, Sargento, mírela bien. Es la Tierra. Nuestra Tierra. ¿Qué puedo estimar? Un minuto veintiséis. Un minuto veintiséis. Un minuto veintiséis segundos para la eternidad. Para hacer historia. Usted y yo, Sargento, dos privilegiados. Los dos últimos hombres en morir. Protagonistas absolutos. Testigos únicos, ya sabe, un acontecimiento irrepetible en el universo y esas cosas. ¿Cuánto queda ahora? Un minutito. Ah, es mucho tiempo. ¿Le importaría soltarme la mano después para hacer la foto? Sí, claro, disculpe. Sé nunca cómo se pone el flash. Está rostro de broma, ¿no? ¿No podrá sacar una foto con flash desde aquí? Qué tontería palabra, que tiene usted toda razón. El flash es solo para objetos cercanos. Capitán. ¿Sí? ¿Qué tamaño tiene el meteorito, más o menos? Tres veces. La provincia de Zaragoza. ¿Y no deberíamos estar viéndolo ya? Estaba yo pensando lo mismo, se lo juro. Sargento. Dígame. Agarra con flash. ¿Sí? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué la he dejado cargando en la estación? Pues vaya por ella. A ver si ahora, o sea, por ida por la cámara me lo voy a perder. Tiene usted tiempo de sobra. Pero si es que... Vaya a por ella, sargento. ¡Joder! Veinticinco minutos. Veinticinco minutos para convertirnos en leyenda. Usted y yo, sargento, dos privilegiados. Los dos últimos hombres en morir. No, sí, me lo voy a perder. Qué duda suerte estar ahora mismo aquí, sargento. En este observatorio extraordinario para ver en directo un espectáculo irrepetible llamado Fin del Mundo. Aquí me lo pierdo. Sargento. Sí, capitán. Es un poquito de prisa, de todas maneras. Gracias. 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 Gracias.